¡Suscríbete al canal! Y con buena musiquita, sobre todo para que se os haga un poco más ameno la espera En vez de oírme a mí hablar durante media hora, que es un poco cansino Y yo por lo menos no me gusta mucho, así que vamos a ello Hay que hablar de este Kakarot que sale en conmemoración del juego de Playstation 4 Kakarot Que viene muy bien para las barajas negras, sobre todo la de Hachiyak Que es bloque, revenge y barrier Y por dos energías eliges cuatro de drop area, la mandas al warp Y juegas esta carta gratis por así decirlo, porque pagas dos energías Pero bueno, pagas dos ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada chavales, esta ha sido la apertura, ¿vale? Vemos aquí las raras, ¿vale? Por aquí están las negras y por aquí las bicolores ¿Vale? Que han salido Me han salido dos de esto, porque por lo menos Algo es algo Después, las SR, pues bueno, me han salido Esto, las IAR SR, IAR SR SR, SR, IAR SR y IAR Después De SPR me han salido Pues estos dos pollones de cartas Que es el freezer y el cooler Que me encantan, son los dos SPR Que más me gustan, así que Genial Y por último Me han tocado Estos dos reworked ¿Vale? Que no están mal, pero bueno Estoy un poco decepcionado, no me ha salido La secreta, así que nada Ya lo veréis en el siguiente vídeo A ver que tal Adiós ¿Vale? ¿Vale?